Señor Misericordioso, vengo ante Ti con un corazón arrepentido, consciente de mis fallas y pecados. Reconozco, Señor, que he fallado en muchas ocasiones, y hoy me postro ante Ti para pedirte perdón. Dios Eterno, he caminado por caminos oscuros alejándome de Tu luz. Con humildad te ruego que me ayudes a corregir mis errores y volver al sendero de la verdad. Padre amado, perdona mis palabras que hirieron a los demás, mis pensamientos impuros y mis actos egoístas. Lávame con Tu misericordia y dame un nuevo comienzo. Señor, sé que he dejado de escucharte en momentos claves y he actuado según mis deseos, en lugar de seguir Tu voluntad. Perdóname y dame la fortaleza para seguirte con fidelidad. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, Dios. No hay nada que pueda esconder de Ti. Por eso, con sinceridad, confieso mis pecados y te pido que me purifiques con Tu amor. Te he fallado, Señor, al no amar como Tú me has enseñado. He guardado rencores y he dejado que el orgullo me consuma. Perdóname y ayúdame a ser un reflejo de Tu amor. Dios de bondad, a veces he permitido que la envidia y la ira dominen mis acciones. Hoy reconozco mi debilidad y te imploro que me ayudes a sanar mi corazón. Padre Celestial, perdona los momentos en los que he faltado a la verdad. Ayúdame a ser honesto y justo en todas mis acciones, siguiendo siempre Tu ejemplo. Reconozco que he sido débil ante las tentaciones y no he resistido al mal como debería. Confiando en Tu misericordia, te pido que me des la fuerza para superar mis caídas. Dios mío, me duele haberme alejado de Ti en mi día a día, olvidando agradecerte por Tus bendiciones. Hoy me acerco a Ti nuevamente con la esperanza de encontrar paz en Tu perdón. Perdona, Señor, los momentos en que no he ayudado al prójimo, cuando me he dejado llevar por el egoísmo y he ignorado las necesidades de los demás. Renueva a mí el deseo de servir. Padre, sé que a veces he dudado de Ti y de Tu plan para mi vida. Perdóname por mi falta de fe y guíame para confiar plenamente en Tu voluntad. Oh Dios, he cometido errores que lamento profundamente, pero confío en Tu misericordia infinita. Sé que en Ti encuentro el perdón y la redención que mi alma necesita. Te pido, Señor, que sanes mi corazón y me permitas comenzar de nuevo. Quiero vivir de acuerdo a Tus mandamientos y ser una persona mejor cada día. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas y me perdonas. Confío en Tu bondad y en Tu gracia para seguir adelante, con un corazón renovado por Tu amor. Amén. Amén.